Por la memoria invencible de los compañeros masacrados entre el EU y por la memoria invencible de Eva Perón, que un 22 de agosto renunciaba a los honores, pero no hará lucha, la Cámara de Diputados rechazó el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que otorgaba 100.000 millones de pesos a la CIDE, con una mayoría opositora de 156 votos a favor del rechazo y solo 52 en contra. Fue un golpe durísimo para el gobierno, incluso más duro que Santiago Caputito a las 3 de la mañana. A Foucault se le ríe la pelada, el Estado intenta vigilar y castigar, pero esta vez castigaron al Estado. Un lector de la CLO podría decir que la derrota de Milei en Diputados es como un golpe a la construcción del pueblo libertario. Podría ser, aunque hay que tener en cuenta que para los libertarios no existe tal cosa como una construcción ni tal cosa como un pueblo. 100.000 millones de pesos para la CIDE, el mismo presupuesto que necesitan todas las universidades públicas del país para funcionar durante un año completo, todo tirado a la cloaca de los servicios para que no quede troll sin pauta. Son antiestatistas para bancar la educación, pero son estatistas para bancar trolls. Ahora imaginate si, sin ese presupuesto millonario, los libertarios que cobran millones por llenar las redes de odio imbécil, cobraran ahora lo mismo que un docente universitario. Se verían obligados a reciclar memes de 2016 para economizar. Criptoalmuercitos, los trolls tendrían que aceptar empanadas como parte de su salario. Conexión a internet por dial app. Volvimos a los 90 porque con un sueldo de docente el wifi es un lujo. Mucho menos insultos, dejan de insultar tanto porque los megabytes cuestan y hay que guardar palabras para fin de mes. Odiólogos de paro, la mitad de los trolls hacen piquete en la 9 de julio protestando por la precarización de su odio. Odio en cuotas, la nueva táctica, insultar a la gente en 12 cuotas sin interés. Vot tacaño, los bots se programan para ahorrar energía enviando solo un insulto por día. Onda, hola inútil y nada más. Lo que pasó en el Congreso fue una derrota durísima para este gobierno o, como le decimos algunos al gobierno, el equivalente político a que te quieran curar una gripe con una lobotomía. Y también el resultado de una lobotomía. Por alguna especie de milagro inesperado, la enorme mayoría de los diputados no compraron la idea de que el ejército de gordos tetones de Fernando Cerimedo es esencial para evitar ataques de potencias extranjeras. Ningún diputado logró imaginarse un talibán pensando, no, no, mejor no bombardeamos Buenos Aires. Mirá si se enoja, arroba el pit. Eran 100 mil millones de pesos. Ni en las libretas de calificaciones del gordo Dan había tantos ceros. De repente se dieron cuenta de que si al jefe de la SIDE le encuentran a cada rato sus cuentas secretas de Twitter y no era muy racional darle 100 mil millones de pesos. Tras la votación estalló el caos en el bloque oficialista de La Libertad Avanza con gritos, con amenaza, con una denuncia por violencia de género presentada por la diputada Lourdes Arrieta contra su compañero de banca, Guillermo Mayoraz. Te juro que no hice nada. No estamos hablando de boda, Alberto. Que estalle el caos en los generadores del caos es una mamusca de caos. Es un tornado haciendo remolino adentro de una licuadora de caca. Que estalle el caos dentro de los que generan caos debería ser materia de estudio de, no sé, la caosología aplicada. Porque es una paradoja que expande los límites de la entropía social. La paradoja del caos dentro del caos, que sugiere que cuando un sistema caótico autogenerado es sometido a un estallido de caos interno, se produce un fenómeno de retroalimentación caótica que desafía las leyes convencionales del desorden, creando un caos exponencial, también conocido como lo que pasa cuando un picky blinder libertario se cree más que Macri. Es que el dato político sobresaliente fue que la mayoría del PRO, con el muy visto bueno de Mauricio Macri, votó a favor de rechazar el DNU. La votación pudrió las cosas entre Macri y Milley. Por favor, que alguien detenga a Guillermo Moreno, que ya debe estar yendo a tomarse un café con Macri, porque resulta que esto demuestra que Macri es nacionalista. No, Macri no es el mal menor, ¿eh? La lucha por la hegemonía dentro de la derecha argentina es como cuando se pelean los de Gran Hermano. Yo quiero que pierdan todos. La votación da a entender que Macri finalmente se cansó de jugar el rol de compañero sumiso. Es lo que sucede cuando los que juegan a la mafia quieren boludear a la mafia. Igual hay que reconocerle un mérito a Milley que logró que Macri estuviera ocho meses sin cansarse. Y fíjate que lo que hace saltar a Macri no es que lo hayan ninguneado en el Pacto de Mayo, no es que Patricia Bullrich lo quiera correr del PRO, nada de eso. Lo que le molestó claramente es que hubiera 100.000 millones de pesos que no sean para él. Si hasta Macri cree que 100.000 millones de pesos son demasiado para espionaje, es porque te fuiste al carajo. Mauricio Macri, que hizo del espionaje ilegal su AUH, su política más inclusiva, espió a todos y te dice que paré un poco. Además, el voto negativo no es solo un voto negativo, es una forma de recordarle a Milley quien manda. Macri había evaluado enviar ese mensaje mafioso de una manera más tradicionalmente mafiosa. Por ejemplo, dejando la cabeza de Conan en la cama de Milley. El tema es que Marcos Peña todavía está buscando a Conan. No lo encuentran, che. Durante la sesión parlamentaria, la Libertad de Avanza se quedó aislada mientras la oposición lograba articular el quórum necesario para rechazar este DNU nefasto. Delecianamente hablando, los aliados se iban dispersando, siguiendo sus propias líneas de fuga y dejando a Milley en un plano de inmanencia que no los obviene. Esa sí me parece una filosofía muy interesante, Patricia. Hannah Arendt decía que la violencia nunca es un signo de poder, sino de impotencia. Ayer salieron los trolls de Milley a darle la razón por todas las redes, atacando al kirchnerismo, atacando al macrismo, al radicalismo, al comunismo, al budismo, al feminismo, al progresismo, al cacerolismo, al retroprogresismo y al pantuflismo. Y si se cruzaba a troísmo, también le daban. La discusión interna en la Libertad de Avanza estaría para alquilar balcones si no fuera porque la Libertad de Avanza derogó la ley de alquileres y ahora es imposible alquilar un balcón si no cobras 10 salarios mínimos. Se armó un quilombazo. Imagínate una convención de teorías conspirativas que se estrella contra una telenovela de muy baja calidad. Gritos, amenazas, un toque de violencia de género. Todo mientras supuestamente defienden la libertad. Ojo. Además, se ve que Mayoraz confundió la igualdad de género con gritarle a todos por igual. Sean mujeres o sean mujeres. Lo mismo le grita. La situación dentro del bloque de la Libertad de Avanza se tornó aún más tensa cuando los diputados comenzaron a acusarse mutuamente por su participación en la visita a represores detenidos en Ezeiza. Visitaste a Astiz, pero no sabía quién era. ¿Y por qué carajo le llevaste un regalo? Los libertarios son como esa gente que ve miles de advertencias de cuidado con el perro y cuando el perro los muerde, le echan la culpa al perro. A su favor, hay que decir que Javier Milei los confunde muchísimo con ese asunto. Cuidado con Conan, eh. Cuidado con Conan. Uy, pero ¿dónde está? Ahí, ¿no lo ves? Pedazo de imbécil. Está ahí, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí, Javier. Qué lindo que es Conan. En dos patas mide un metro ochenta. Es imposible que entre en la cama si estamos acostados Karina y yo. ¿Entendés? Claro, Javo, te entiendo. Son habladurías de los otros nada más. El capítulo más delirante de ese caos dentro del caos fue cuando Lili Alemoyne, diputada y cosplayer, descalificó públicamente a Lourdes Arrieta y le dijo desequilibrada. Que es como si Macri le dijera mafioso a Milei. O sea, es un montón. Sigmund Bauman podría entenderlo como parte de esa modernidad líquida en la política. Las alianzas y las relaciones se disuelven fácilmente y lo que queda es una fractura que refleja la precariedad de los lazos sociales dentro del bloque de la libertad de avance. Además, tiene razón Bauman porque escuchar a Lili Alemoyne hablando de la salud mental de los demás te liquida. Parece una pelea entre las chicas de una serie adolescente. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las letrinas. Es la película Chicas Malas con guión nazi. Para mí, Lemoyne debe estar haciendo un curso de diplomacia con Diana Mondino. Después, la denuncia de Arrieta contra Mayoraz por violencia de género fue un punto álgido en la reunión del bloque con algunos miembros que propusieron incluso la expulsión de Arrieta y de Rocío Bonacci mientras otros intentaban calmar los ánimos. Desde aquí queremos expresar nuestro absoluto desacuerdo con la idea de expulsar a Arrieta y Bonacci cuando está más que a la vista que hay que expulsar a todos y todas incluyendo a Milei, la hermana y el perro imaginario ese que dicen que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!